Música 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Llega el Carlos! ¡Llega el Carlos! ¡Llega el Carlos! ¡Llega el Carlos! ¡Cortos patas, va! ¡Gordos putos todo el partido! Se acaban tirando de cajeta! ¡Rata! ¡No Coratita! ¡Vamos! ¡No Coratita! ¡No, ratita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos Pepe! ¡Uno, ratita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!